Las primeras preguntas tienen que ver con vos. Karina, del 1 al 10, como compañera, ¿por qué haces fuchero? Estoy pensando. Me salió sin querer. Es tu cara de pensar. No, perdón, no lo sabía, no me di cuenta. No, perdón, entonces. No, pues viste que las modelos hacen... ¿Cómo es el gesto ese que hacen tanto? No, no, me sale naturalmente. Pero en las fotos muchas veces salís con ese gesto, ¿no? En las fotos, y por ahí los fotógrafos piden fucherito o más seria, más simpática. Karina, contame cuáles son las caras que más piden los fotógrafos a una sex symbol cuando hacen una producción. Un clásico, es lo que más te han pedido a vos los fotógrafos. Seria. A ver, ¿cómo es una cara seria? Seria, posando, qué sé yo. No, pues de verdad... Pero me tenés que poner una cámara. Claro, pero vos sos modelo, de eso sabés. Sí. Aprovechá aquella cámara, entonces yo te... Es terrible, ¿eh? Yo te voy pidiendo, si no te jodes. Y el fotógrafo es mi compañero que está ahí atrás, está muy contento. Me da vergüenza. Dale, cuando quieras. Karina, a la cámara allá. Karina, seria. Muy bien. Carpó, ¿eh? Carpó. Bien. Karina, enojada. Nada que ver. ¿No hay que ver? Nada que ver. Bueno, porque no me sale. Vos me pediste ahora en el momento y está como muy preparado. Esto tiene que ser más natural, más casual. Y cuando quieren que pongas así la cara más guarra, más salvaje, ¿cómo lo piden? Poné que más qué, te dicen los fotógrafos. ¿Vos sabés qué? ¿Cara de qué? No me sale tanto esa. Porque no la tengo que posar. Directamente por ahí me sale en el momento y me dicen ahí. Ahí. La última. Que es la que más nos intriga a todos. Karina, pucherito. No te salió, ¿no? No, no, no. Lo dejo en la imaginación de la gente. Sí, lo podemos buscar. No te salió, no. No te salió, no te salió.